Buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Este es un mensaje para las personas cristianas. Este es un mensaje para ti, para ti, Hijo de Dios. Nosotros estamos llamados a ser uniente de luz. Nosotros estamos llamados a ser, a pesar de las circunstancias que estamos pasando, las circunstancias que estamos atravesando, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a ser evanguadores del reino de los cielos. Estamos llamados a ser embajadores de Dios. Estamos llamados, aleluya, a cesar en esta tierra. No te fijes solamente en que tienes un problema, una situación. Muchas veces, Satanás, aleluya, contribuye a que pases una situación difícil donde Dios permite que sea un proceso para tu vida, para elevarte a un mayor nivel de gloria, para que tú resplandezcas desde la tinieblas hasta el truco admirable. No podemos quedarnos atrás, tampoco podemos quedarnos en el suelo. Es tiempo de levantarse, es tiempo de pararse en la brecha y hacer que llegue pronto la vida de las tinieblas. Tú y yo tenemos la responsabilidad de que Cristo venga, de que Cristo nos venga a levantar. Pero recuérdate una cosa, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué primero? Primeramente será predicado este evangelio a toda criatura. No importa el medio que tú utilices para que el evangelio sea predicado. No importa donde tú te muevas para que este evangelio sea predicado. Lo importante es que se predique a tiempo y fuera de tiempo. Cualquier idea que tú tengas, cualquier toque que Dios te dé en la madrugada, Cualquier idea, cualquier, cualquier, ¿cómo te digo? Como cualquier medio que Dios te use a ti para predicar la palabra, úsala. Úsala y muévete allí y predica la palabra del Señor. Porque prontamente seremos levantados, prontamente nos iremos de esta tierra. Así que recuerda, no te lleves de lo que estás pasando para quedarte con el moco para abajo y quedarte en tu tristeza y en tu melancolía. No. Si te lleves adelante, queda diferente. Y hasta el mundo. Gracias.